Mientras nos pasa el tiempo, el sentimiento muerto termina Del cien por ciento, malo siento si no funciona Cuando la vi me tomó this all right Me puso todo lento, la mente en el stand-by Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo Quiero discutir, yo mero estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al tío Déjame tranquilo, déjame tranquilo Quiero discutir, yo mero estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al tío Esto ya no es lógico, se voló tan tóxico Quiero quise salvarte, este amor es tan lógico Perdí yo todo, solio y cambio se pronóstico Así que déjame tranquilo Te manejaste mal, yo no conmigo Yo lo ponía super raro, fue temas únicamente a ti Sabe por qué es que no tomo la entrega Tú por los puestos no se conectan No hicimos bien, no hicimos mal No somos una más, no Cuando la vi, me tomó disovald Me puso todo lento, la mente en el stand-by Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo Quiero discutir, yo mero estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al tío Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo Quiero discutir, yo mero estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al tío No sleeping, estoy crazy, te perdí, te blacky Ahora estoy amazing, no perdés, fue fácil Como la máquina de supezaquera Una vez dentro no pude salir Y ahora que yo sé tu, tú sos me va a matar De esa mierda me te vinculé Ya me quieres decir que no le vas a dar Pero yo ya jugué Más de cena que no soy tu novio ¿Dónde va a venir? Dime pelorio, baby no te quiero ni te odio Pero igual no te voy a pedir perdón Quiero de tu compasión, no Si me quieres, máchamelo Sabe mami que no miento, yo dime 100% Cuando la vi, me tomo de surprise Me puso todo lento La mente en el stand-by Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo Quiero discutir, no sé molestar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al tío Déjame tranquilo, déjame tranquilo Déjame tranquilo, déjame tranquilo Quiero discutir, mucho menos estar contigo No quiero tu calor, estoy acostumbrado al tío Dime pelorio, Dime pelorio, Dime pelorio, Dime pelorio Estás escuchando Julie DJ